Uy, estamos aquí en el Camerino de Abra, Mateo, que vamos a salir a bailar para la gala de Nochebuena. Lo único que este vlog no lo podré subir hasta que no... Hasta Navidades porque... Hasta Navidades o Fin de Año. Esto es privado. Felices fiestas, eso es verdad, y feliz año nuevo. Vale, vale, ya está. Así que, abra la puerta, vamos a ver con quién es nuestro blog. Tengo que enseñar nuestro catering. Nuestro catering. Que está in tocado. Ahí. Dale, Josh. Gazpacho. Dios, vaya. Dios, vaya. Salmoreo. Espera, con Juaya. Comprar el disco. Y tengo el disco firmado de Abraham Mateo. Y aquí están los bailarines. Aquí estamos con... Manga. A ver si me saca ya de blanco. Que el negro, ¿no? Que azul. Ota, que ya salió en mis vídeos. Por ya, hombre. Otro nuevo bailarín. Ángel Montes. Hola, encantado, un placer. Álex Gutiérrez. Gutiérrez. You got it. Estamos aquí en la gala de Navidad, ¿no? Hay de Navidad esto. Ya he dicho que me lo puedo subir hasta que no sea Navidad es. Pero bueno. Pues esto será un nuevo capítulo del blog. Xenoma, Xenoma. Una experiencia. Y Iván, como no, que ya le conocéis. De los Pirineos y todo eso. Digo una cosa. Esta gala es la de Navidad. Aunque no lo parezca, es la de Navidad. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué sabrá? Aquí estamos. Hey, Abraham, que ha visto mis vídeos. Le ha dicho que ha visto mis vídeos. No digo más. Soy fiel seguidor del canal de... Me encanta. ¿Cuál es tu favorito? Yo, no, el que ya es el primero de siempre. Te lo he dicho antes. Hay varios, ¿eh? Bueno, bueno. Y de la entrevista con Rosario, me encanta. Me gusta de la entrevista con Rosario. Me encanta. Y nada, pues iré grabando un poquillo. Que al final me he decidido poder grabar. Venga, va. Iván aquí dando vueltas. ¿Sabéis qué se encuentra? Yo estoy aquí más perdido que el alambrillo, el pan bimbo. ¿Sabes lo que digo? Hola. Sí. Mira. Sí, es lo más. ¿Tengo una cosa? Mira, ven. Estamos aquí en la gala y esto es un cuadro. Este es un cuadro. Mira qué guapa. ¡Dade mía! Vamos a bailar ya. Sí, gracias. Qué nervios, ¿no? Abraham está cagado porque tiene que hacer un mortal. Pero le va a salir increíble porque le va a salir increíble. Porque siempre le sale increíble. Vamos a la parte de él. Él está concentrado. Pues le va a salir increíble. Sí, concentrado y el mortal me va a salir mortal. Ya hemos hecho el primer baile que ha sido All the Girls, que ha salido genial. Y ahora vamos a por el segundo baile que es Eres como el aire. Y es cuando Abraham hace el mortal. Es que lo tiene. Es que lo tiene. Esto ha sido el calentamiento. Esto ha sido un calentamiento, por supuesto. Esto. ¡Una más! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Está clavado, está clavado! Bueno, no, yo soy la corista La corista de... Ah, Kiko canta Kiko canta algo Del grupo de Fulby, claro De Fulby Y hay una... Hay un componente Hay un componente que no canta, sino canga Cambio de vestuario de Abraham Escucha, os mola ¿Te imaginas? ¿Sí? ¿Comentar? Sí, en serio En los comentarios Si os gusta darle al like Uy Escúchame Esta es la salida La salida del plato Que evacuado ¿Dónde sale el plato? Escúchame Escucha La salida del plato La salida del plato Escucha La salida del plato La salida del plato La salida del plato En el plato En el plato donde se graba Estoy más tenso Que los faletes de... ¿Cómo estamos hoy, eh? Me voy a sacar el plato Estoy más tenso Que los tobillos de faletes Uy Voy a dejar la cámara ya Que estamos nerviosos Tenemos que calentar Tenemos que ensayar un peli Tío, me tengo que ir a operar de vegetaciones, tío Está cantando Sor Cristina Está cantando Sor Cristina Y este es Jules, lo más Acaba de cantar Sor Cristina Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Pero es muy guay Ya hemos hecho el segundo baile Y el último baile Ha salido increíble ¿Cómo ha salido Iván? Ha salido muy guay, muy guay, muy guay Al principio estaba muy tenso Porque era la primera vez que lo bailamos Pero ha salido como el aire Soy el protagonista de este vídeo Que os quede claro Clarínete Marisa, tú no estás La pelas Hoy yo soy la estrella ¿Eso qué coño es, tío? Una cámara Yo pensaba que era un DVD Eso ¿Estás grabando ahora mismo? Sí, ahora mismo A la buena paz de Dios Bienaventurados a todos aquellos que creen en el Señor Un beso Bien Tenemos una sorpresa para el vídeo Que viene por aquí Mira Uy, de repente Un besito, un saludito bien grande De parte de la Xeno Jajaja Ya ha terminado el día Así que nos vamos ya para la casica Tengo que conseguir una foto con Merche Tengo que conseguir una foto con Merche Oye, aún falta eso Vamos para allá Vamos para allá Que no, que no Es el mío, es el mío Iván quiere Sí o sí una foto con Merche Así que Vamos a ir Escúchame Ah, con tu móvil, ¿no? Pero no, pero no Y yo por otra vez sigo grabando Es que hay una foto con Merche Es que hay una foto con Merche ¿Cómo y yo? ¿Tú también? Se está pegando 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 Ey, va, me haces un friki Ha terminado la actuación ¿Qué tal? ¿Qué tal ha salido la actuación? Ya me despido de la cámara Así que... Pues, ha salido increíble ¿Y el mortal? El mortal, mortal Increible, estoy muy contento de verdad Con la actuación Uy ¡Eh! Para donde debes, querida ¿Lo habéis hecho? Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales Ha, ha, ha Mua 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 Mua